Ahora tú te vas Yo solo quiero un beso cerca de tu pelo Y sentir como respiras en mis sueños Yo te tengo Y ahora estás tú por ahí Ya cansada de sufrir Vení dámelo a mí Yo te enseñaré a vivir Eh oh, eh oh Me muero lento si te vas No puedo respirar Eh oh, eh oh Mi corazón llora si te vas No me faltan ganas de comerte a besos De saber que tú te mueres por mis huesos rotos Te extraño por momentos Y ahora estás tú por ahí Ya cansada de sufrir Vení dámelo a mí Yo te enseñaré a vivir Yo te enseñaré a vivir Oh, yeah Eh oh, eh oh Muchas veces las cosas de la vida Tú se las leas a la perspectiva Eh oh, eh oh Tú eres lo único que yo anhelo Mami, tú ya sabes Mami, tú ya sabes que por ti yo me muero Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Yo te quiero a ti No quiero más Sin ti no puedo respirar Y ahora estás tú por ahí Tú por ahí Ya cansada de sufrir Vení dámelo a mí Yo te enseñaré a vivir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.